Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se nubló Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará de mi alma a tu lugar Si vuelves ¿Cómo me lastima este adiós? ¿Cómo seguiré mi vida si no estás? ¿Cómo he de explicarle a tu razón? Que mi error fue amarte más y más Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará de mi alma a tu lugar Si vuelves Perdóname, perdóname El tiempo corre y no pretende descansar Pero mi vida se detuvo en tu mirar ¿Cómo es que por amor me tengas que olvidar? Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará de mi alma a tu lugar Si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves Me he dado cuenta que tu amor me da la vida Me he dado cuenta que tu amor no se me olvida Cada detalle, cada gesto, cada risa Sin tu amor no valgo nada Sin tu amor no valgo nada Te amo Y no puedo evitar Lo que siento Solo quería Contarte La falta que me haces Es que me siento perdido Que me siento tan vacío Sin tu amor no valgo nada Sin tu amor no valgo nada Es que sin tu amor no valgo nada Es que sin tu amor no valgo nada Como entraste así en mi vida Por curarme las heridas Como dueles cada día Como extraño amor Que mi vida sea tu vida Es que sin tu amor no valgo nada Es que sin tu amor no valgo nada Yo soy tu amor no valgo nada Ya tengo que colgar Quería darte gracias Por amarme en el pasado Por estar siempre a mi lado Hoy quiero decirte que Olvidarte no podré Sin tu amor no valgo nada Sin tu amor no valgo nada Y es verdad que sin tu amor No valgo nada Sin tu amor no valgo nada